Estamos acá en el lago de Amatitlán, venimos a echar una vuelta, tenía años de no venir por acá y pues trae muy buenos recuerdos este lugar, recuerdo que cuando era niño venía a nadar por aquí el nivel del agua llegaba más o menos por aquí donde está el borde este de esta gradita que ustedes ven ahí hasta que llega el agua, ahorita el nivel del agua ha bajado a pesar de que estamos en invierno pues todavía vienen algunos turistas nacionales a visitar el lugar, hay algunas cuantas personas que vienen a almorzar, que vienen a comer, a disfrutar del paisaje pero ya no hay nadie nadando en el lago el agua está muy contaminada, voy a dar un acercamiento de cómo se ve el agua se puede observar el color verde, verde oscuro ya la cantidad de algas que hay acá es muy grande y pues la gente local hace un esfuerzo por mantener la playa limpia pero a pesar de eso se puede observar la gran cantidad de basura, objetos que dejan tirados en la playa y esa cantidad de algas es un reflejo del grado de contaminación que tiene el agua, demasiados nutrientes y entonces se dan esas explosiones, esas afloraciones de microalgas y macroalgas también se puede observar esa espuma, probablemente producto del índice tan elevado de fosfatos y pues las consecuencias las pagan los peces, los pocos peces que hay en el lago pueden observar ahí, entonces es un ave que está ahí muerto un pichón de loro o algo así entonces aquí en el lago, en toda la orilla se ven los peces muertos todos los pececitos que no logran sobrevivir a esas condiciones de bajos niveles de oxígeno se mueren por asfixia, así que es muy triste, lamentable esta situación muy deprimente